Los sedanes compactos, subcompactos y city cars resultan en la mayoría de los casos los vehículos más eficientes y versátiles para transportarte en el día a día en ciudad y esporádicos viajes en carretera. La competencia es bastante y cada vehículo ofrece distintas ventajas sobre el otro para satisfacer hasta al más exigente cliente. El protagonista de esta prueba es un vehículo que gracias a su diseño, tamaño, potencia y seguridad logra abarcar dos segmentos, satisfaciendo así las necesidades de un target más amplio de consumidores. Mi nombre es Jorge Martínez y te invito a que conozcas mi experiencia al volante del Ford Figo Titanium modelo 2020. ¡Bienvenidos! El Figo es ese vehículo que gracias a su diseño modesto, discreto y con generoso equipo de stock se vuelve un vehículo que te transmite, además de tranquilidad, de poder circular prácticamente por cualquier zona y ciudad de manera segura, el de ser un vehículo muy práctico y eficiente, ¡y vaya que lo logra! En equipo, lo necesario, como ópticos con tecnología halógena, faros de niebla, la parrilla tipo malla con borde cromado, el sello distintivo de Ford, espejos laterales con direccionales integradas, estos al color de la carrocería, al igual que manijas, rines de aluminio de 15 pulgadas y en la parte trasera, cámara de reversa y tapa de la cajuela con apertura mediante llave o desde el interior. Sin duda un diseño limpio, sencillo y bien logrado. Algo que nos agrada bastante en el Figo es el espacio al interior. Gracias a la fisionomía del exterior y el bajo riel de cintura, el habitáculo se percibe muy amplio y resulta conveniente para transportar cómodamente a cuatro adultos y un niño. Los materiales van conforme lo dicte el segmento de los subcompactos, favoreciendo esto a la practicidad para limpiar fácilmente paneles, consolas y los generosos espacios de almacenamiento. Otro punto que también nos agradó. Independientemente de que Figo es fabricado en la India, este fue desarrollado con los estrictos estándares de calidad y especificaciones a bordo para crear lugares de almacenamiento como cualquier otro sedán americano. En equipo, el conveniente para el día a día, a las butacas frontales de ajuste manual y todas forradas en tela, se suma equipo como los obligados vidrios, espejos, seguros eléctricos, aire acondicionado manual, tiseras con cortesillas, volante multifunción, llave de ignición de motor tipo navaja, un clúster central con tres diales análogos y una pequeña pantalla multiinformación con contenido como computadora de viaje, rango de combustible y temperatura exterior. Al centro del tablero, Figo integra una pantalla Touch de 6.5 pulgadas con el intuitivo software Sync 3, pantalla compatible con Android Auto, Apple CarPlay y funciones como la visualización de la cámara de reversa, modo OLED, configuraciones del vehículo y reproducción de audio vía radio o streaming a través de cuatro altavoces. En la segunda banca, además de generoso espacio, integra el respaldo trasero abatible al 100% para maximizar el espacio de carga para hasta 445 litros y en el cual también integra una llanta de refacción con su herramienta. Uno de los puntos más importantes en el sedán es su tren motriz. Al pequeño Ford de 4.2 metros de largo lo impulsa un eficiente y tecnológico motor tres cilindros de 1.5 litros de desplazamiento que genera 121 caballos de fuerza y desarrolla al eje delantero 109 libras-pie de par. Este motor se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con modo Sport y sistema Eco configurable. Algo que nos llamó bastante la atención de este motor tricilíndrico es la oportuna puesta a punto y sincronización con la transmisión. Lo comentábamos en redes sociales durante la semana de prueba. Este motor destaca y nos agrada por la no la vibración tanto del bloque como de la carrocería, ya sea a bajas velocidades, en reposo en un semáforo o a altas velocidades. Comparando rápidamente este motor de Ford con el también tricilíndrico que equipa el Suzuki Swift, por ejemplo, el japonés sí llega a transmitir al habitáculo algo de vibración del motor y con el aire acondicionado encendido aún más. En el caso del Figo, esto no ocurre, lo cual suma agraciadamente al confort y andar a bordo del Ford. Hablando de sensaciones a bordo, la ensonorización también es destacable, así como el buen ensamble tanto de piezas, paneles y consolas. Para poder hablar del desempeño del Figo, primero tenemos que estar conscientes y ubicarnos dentro de sus capacidades motrices. Equipo un motor tricilíndrico acoplado a una caja automática de 6. Temas como aceleraciones e incorporaciones a avenidas, romper la inercia en un semáforo con el acelerador a fondo y realizar rebases. Todo esto será bien logrado con paciencia. Recordemos que Figo no es un vehículo de alto desempeño o con pretensiones deportivas. El desempeño del Figo va enfocado a la eficiencia de combustible y a ofrecer a sus pasajeros un viaje reconfortante y suave. Objetivo que se cumple destacablemente gracias también a la suspensión muy enfocada al confort. A altas velocidades, algo muy importante a destacar es la estabilidad a bordo del vehículo. Tanto al piloto como a los pasajeros, transmite la sensación de seguridad y no la percepción de nerviosismo de carrocería o turbulencia en curvas pronunciadas o pendientes agudas. Esto se logra en parte por las asistencias electrónicas de última generación que el Figo integra, que en conjunto con los frenos de disco frontales y tambor traseros con ABS, transmiten seguridad y la sensación de viajar a bordo de un vehículo, bien hecho en todo momento. Y no esa sensación de que el auto se va a desarmar, sensación que en muchas ocasiones nos transmiten otros vehículos del segmento. Otro punto muy cuestionable, los frenos de tambor traseros. Estos se desempeñan cabalmente. Gracias a los apenas mil kilos que el sedán pesa, nos resulta crucial la adición de discos traseros. No estaría de más que los equipara, pero no son necesarios. Frenar el vehículo a altas velocidades o ante cualquier escenario resulta eficiente y puntual. A este equipo en seguridad, Figo adiciona control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y seis bolsas de aire. Quizás lo único que nos gustaría que sí adicionara es una cabecera central trasera para la seguridad del tercer pasajero. El consumo mixto que nos entregó en la semana de prueba, con un manejo urbano relajado y ágil en avenidas, fue de 14.3 kilómetros por litro. Ford Figo 2020 se ofrece en México en seis colores disponibles para carrocería, tres versiones, misma motorización y con opción a transmisión manual y automática, con costos que van de los $244,400 pesos a los $292,000 pesos para la versión titanium o tope de gama como nuestra versión de prueba. El segmento es muy competitivo y hay propuestas muy interesantes con tecnología, diseño, equipo enfocado a lujo, con tintes deportivos y funcionales para todo tipo de bolsillos y necesidades. Figo es un vehículo sin pretensiones ni buscando ofrecer algo que no es. Figo cumple al pie de la letra el objetivo para el cual fue desarrollado, ser un vehículo práctico, eficiente, durable, discreto, versátil, seguro y con toda la tecnología necesaria para el día a día urbano. Además de lo antes mencionado y no menos importante, Figo está respaldado por una fuerte marca que respalda tu inversión. Figo está respaldado por una fuerte marca que respalda tu inversión.